Podemos nosotros analizar gráficos que ha tenido un incremento aproximadamente, podríamos decir que antes de que se dispararan estas alzas, el costo del barril de petróleo andaba en los 60 dólares. Al día de hoy está tocando los 76 dólares por barril. De igual manera, el índice que nos marca el costo del GLP o gas propano es el índice Mont Bellevue y este también ha subido desde el momento, casi todo este año lo tuvimos parejo y podemos hablar de un precio de ese índice de 91 centavos por libra. Desafortunadamente se disparó muchísimo y hoy por hoy, al día de ayer, estábamos hablando de un dólar diez por libra, o sea que el incremento ha sido significativo. Nosotros, como Dirección General de Hidrocarburos, estamos vigilantes de que esos precios sean los que son trasladados al consumidor. Por supuesto, hay otros componentes que también nos están afectando desafortunadamente, como es el tipo de cambio. Pero estamos luchando porque no haya ningún incremento desmedido, ni en las gasolinas, ni en el GLP. Yo aquí lo dejaría y estoy a sus órdenes para contestar algunas preguntas que puedan tener. Por favor, señores periodistas, levantar la mano y decir de qué medio vienen y formular su pregunta. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.